Fútbol en Radio Ebro. Salir de la zona de descenso pasa por ganar en Almería. Hay que vencer y Radio Ebro se lo va a contar. Escuche este domingo desde las 4 y desde el Estadio de los Juegos del Mediterráneo la transmisión indirecto del partido Almería-Real Zaragoza. El efecto Aguirre no puede demorarse más. Recuerde este domingo desde las 4 Almería-Real Zaragoza. Lo verá en Radio Ebro. Se los vas a perder.